Casi nos vamos hasta el sur del país, hasta Tarija, donde falleció un conscripto, cayó un rayo y cuatro quedaron heridos. Benjamín Salazar Flores es el conscripto del grupo de artillería y defensa antiaérea Gada 94 de Tarija, quien falleció al ser captado por un rayo, mientras se cobijaba con otros compañeros bajo un árbol. Soldado Benjamín Salazar Flores de 20 años de edad, el mismo que ha perdido la vida a consecuencia de esta descarga eléctrica y de acuerdo al médico forense, la causa de la muerte sería por electrofulguración, por la descarga eléctrica. Los otros cuatro compañeros se encuentran también internados en el Hospital San Juan de Dios. Donde prevé evaluación del médico, dos han sido dados de alta y dos continuarían internados en la clínica militar.